Si no mostramos respeto, si no nos despertamos como pueblo, seguiremos viviendo escenas como estas. Yo apoyo a María Ingel Mediasteja Ramos y a Zulema López Cartaña. Yo apoyo a José Carlos Oliva Torre. Yo apoyo a Yasmany Magaña y a Johanna Quezada. Yo apoyo a Coco Fariñas. Yo apoyo a Joannis Beltrán Gamboa y a Laudolino Rodríguez Mendoza. Yo apoyo a Jordania Ojeda Rosabal y Francisco Piñero Amaro. Yo apoyo a Lúñez Blanco Fernández y a Ramiro Piñero Amaro. Yo apoyo a Marques Norton Turbelo. Yo apoyo a Rubén Alvarado Reyes y Eduardo Díaz Pleytas. A todos, gracias por su escucha.